Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mientras tanto, este sábado, agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada, apoyados por elementos del ejército, realizaron un cateo sorpresa a la residencia del exgobernador tamaulipeco, Tomás Yarrington. Según los vecinos, durante este operativo se escuchaban los golpes de los mazos sobre el concreto, mientras mujeres de civil, presuntamente de la Siedo, salían cargando algunas cajas. Hasta el momento no hay información sobre lo encontrado en esta propiedad.